Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la que me gusta escuchar ¿Cómo la vamos a hacer hace mal hermano? Mire para este lado, mira, muy bien Mira, mira, mira el carro como le digo ahí ¿Qué está pasando? Oiga, Tancho, ¿usted no quiere ser testigo de Jehová? No, pero si yo ni siquiera he visto el accidente Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la 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 que me gusta escuchar